Primero pasaste por una etapa de, entiendo más, consultora o asesorando en la construcción de un T ideal para determinadas personas. Y después te fuiste a un proyecto ya más empresarial. Que nunca pensé. ¿Cómo surgió eso? En realidad, a veces me río cuando me dicen empresaria o en el avión, cuando tenés que poner profesión, digo, no, no, todavía no pongo empresaria. Pero realmente es algo que me cuesta porque Chilosofi nació como un sueño. Cuando yo trabajaba en Nueva York, diseñaba para una casa, una de las número uno en el mundo y diseñaba para muchas casas así muy buenas, en Francia, en Inglaterra, diseñaba para hoteles. Pero mi parte siempre era la creativa, era buscar vainillas de Madagascar, cacaos de Venezuela, cítricos en el Mediterráneo, digamos, ese era mi trabajo. Cuando vine a Buenos Aires, yo vine en plena crisis. Yo, Chilosofi arrancó 2001, en etapa de crisis donde todo el mundo me llamaba a Nueva York y me preguntaba, no me conseguís un trabajo allá, no tenés, en tu trabajo no habrá, no necesitan. Y vos tomaste un avión de vuelta. No soportaba verlo por televisión, era como el CNN con ver la crisis acá y todo, no lo podía ver. Y me acuerdo de bajar a caminar, en ese momento no había iPod todavía, sino que bajé con el Discman y tenía a Caetano Veloso cantando Vuelvo al Sur como se vuelve siempre un amor. Y dije, me vuelvo. Y volví y hoy Chilosofi es un caso de estudio en muchas universidades afuera y todo, porque es una empresa que la fundé con 132 dólares. Todavía guardo el ticket. La hice con, nada, con mi hermana Sofía, con mi marido Rodrigo. Realmente la hemos hecho muy a pulmón. Con amigos y gente quería, pero nunca la fundé, nunca tuve el business plan, proyección de negocio, presupuesto anual. Tuviste la idea y después supongo que más adelante vino todo eso. No, todavía estamos en eso. ¿Todavía están ahí? Bueno. Estamos en pleno. O vendrá, o vendrá en el futuro. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia de Tilosofi? Bueno, en Estados Unidos pasó una cosa que fue bastante determinante. Yo empecé a diseñar para una casa llamada Tasso. Tasso se vende a Starbucks, otra empresa en muchísimo dinero, en 54 millones de dólares. Y empiezan a masificar, masificar, masificar. Y yo en realidad sentía que por ahí quería hacer un producto más masivo. Y yo quería que Tilosofi sea el Hermes del té. Como una marca super premium de hebras cosechadas a mano. Que sea algo así, como este lujito que uno se puede dar. Entonces, la idea fue, bueno, en un Buenos Aires, en una Argentina, donde la crisis es tal, donde la gente, digamos, hubo un cambio muy fuerte en la gente. Yo creo que estos bienes y estas cosas que uno, que también, son como lujos que no son superficiales. Que también a uno le hacen bien, ¿no? Como que fue el boom del yoga, por ejemplo. El boom de los talleres de lectura. El boom de, digamos, de estas cosas pequeños placeres que nos hacen bien. Y la verdad es que pensé, yo creo que es el momento donde la gente invierte en uno. En las cosas que, en estas cosas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, fundé Tilosofi, que es el té como lenguaje. ¿Y cuál es el producto? Ahí está. ¿Y qué es lo que haces? Hoy tenemos más de 150 variedades de té. Me daba cuenta que importar en Argentina era imposible por el cambio del dólar. Yo en Nueva York me traían 70 catálogos y era una cuestión de tener buen gusto. Entonces, decía, quiero esta tetera, quiero este colador, quiero esto. Cuando llegué acá me di cuenta que no, que por ahí no podía importar. Y empecé a diseñar, a diseñar unos cuencos en Patagonia, una línea de teteras, a diseñar una línea de jaleas, una línea de trufas de chocolate belga y té, una línea de pomelos de jengibres torneados y azucarados. Publicé un libro, saqué un disco junto, Warner Music Mundial. Y hoy Chilosofy tiene muchísimos productos. Tenemos líneas de teteras, tenemos líneas de tazas, tenemos coladores de todo tipo. Entonces, uno puede ir y no solo buscar y elegir entre 150 variedades con gente que te va guiando y que te va explicando que una cosecha de té negro con peras de otoño y ramas de canela, quizás una cosecha de té negro con vainilla de madascar, cacao de Venezuela y naranjitas tostadas. O si quieres empezar con un té verde con ananas caramelizados y maracuyá o puros, te vamos guiando y te vamos enseñando, bueno, ¿dónde lo tomás? ¿En tu oficina, en frente a la computadora? ¿Lo tomás cuando viajas? Tenemos unos kits del viajero para cuando viajas. ¿Lo tomás en tu casa? Igual me imagino que sigue habiendo una diferencia muy grande entre lo que es el consumo de té en el exterior y lo que es localmente. ¿Cómo fue la evolución de consumo a nivel local? Con Tilosofi lo que pasó fue muy impresionante, realmente fue muy impresionante. Por eso siempre está lo bueno y lo por ahí más difícil que fue, tuvimos una demanda bestial, en ningún momento salimos a hacer publicidad. Nosotros diseñamos el té de los mejores hoteles y restaurantes y ya el primer año diseñábamos la carta del Hotel Alvear, del Yao Yao, de restaurantes así como realmente excelentes. Entonces, la demanda es muy grande y hacemos muchísimo hincapié en mejorar el producto todo el tiempo. Siempre estamos como muy pendientes. Y esa es tu función, me imagino. Tu función exactamente es producto. Función es 100% producto. Yo me ocupo de que las hebras de té que llegan del piel Himalayas entre Nepal, Sikimi, Bhutan o la hebra de té que voy a buscar en Assam, en el noroeste de India o en Sri Lanka o en Taiwán o en China. Y viajás para buscar esos insumos. Durante mucho tiempo lo hice y hoy por hoy estoy más, tenemos también local en Barcelona, estamos con la apertura ahora de San Isidro acá. Estamos abriendo también en Nueva York, entonces es como que hoy también me ocupo más de la parte de diseño de blends. Hago llegar toda mi materia prima a mi laboratorio y ahí diseño. ¿Quién se encarga del día a día, de la operación, de la gente, de los problemas, de las finanzas, de la administración? Tengo que decir que hasta ahora realmente yo siempre me ocupé de armar el equipo, me ocupé de todo un poco. El año pasado en diciembre en un gesto de auxilio, por favor denme una mano porque no nos di más, pues digamos, viajaba muchísimo la apertura de Barcelona, un local de 150 metros, en una ubicación así como muy única, en un edificio histórico, a la calle pero de la parte de abajo un edificio histórico. Me llevó muchísima energía en Paseo de Gracia y Bonavista, me llevó muchísima energía y aparte yo diseño los blends de Intisén, que es otra marca acá que se exporta también a 20 países. Acabo de sacar una línea junto a Guillermo Casarotti, que es el dueño de Intisén, que se llama Chamana, que está basado en la ceremonia de los chamanes y en un viaje por los Andes, así que es una línea de hierbas andinas que salió el fin de semana pasado. Y Chamana es hierbas, no tienen cafeína, es como es ideal...